La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Ay que no se conocían Y ante todo eran mágicos Ya el tiempo complicado Ya a veces es imposible Y otra vez es demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Y necesito una amiga Que me ayude a olvidarte Y necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Y necesito una amiga Que me tienda De la mano Creo que escogimos El camino equivocado Tal vez en el futuro Ahí tengamos que encontrarnos Y será porque así somos Y no me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me haces daño Necesito una amiga Y necesito una amiga Necesito una amiga Que me vine Y me quiera Yo necesito una amiga Yo necesito una amiga Que me quiera Que me dé felicidad Anda buscando cariño Yo quiero tranquilidad Y tranquilidad Necesito una amiga Y necesito una amiga Que me vine Y me quiera Porque esta noche Voy a conquistar tu amor Y esta tarde Cuando yo te conocí De tus ojos Supe que eras Para mí Que sería solo una cuestión De tiempo Para conquistar tu amor Y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra De tu piel Y dando vueltas En tu rumbo Sin saber Y la manera De hacer frente A esta ilusión Que has robado Ya mi calma Y mi razón Sé que Hay algo en ti Que me domina El pensamiento Una relación Algo especial Te has convertido En lo que amelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte unida Sé que tú sientes Algo por mí Ay me lo dice Esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Y como locos enamorados Y para siempre Yeah Eso vamos Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Voy a hacerte mía Que bonito es vivir esta ilusión Que ha robado mi calma Y mi razón Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Y esa chica es mía Y casi casi mía Ay mira Y seguimos En gozadera Así romántico Y así romántico Y así romántico Y así romántico Y así romántico ¡Vamos a empezar! Gracias.